Música 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 Hey Saluda a la cabana ¡Eh! ¡Dani! ¡Ahora que se ríe! ¡Berra! ¡Eh, Dani, Dani! ¡Despierta, tú! ¡Qué pasa, loco! ¡Hijo de puta! ¡Dani, Dani, perra! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, tío? ¡Tío, yo no voy a ir a mí! ¡Cara huevo! ¡Tío, Dani, Dani, Dani! ¿Dónde has estado, tío? ¿Dónde estoy? ¡Oye, te mando guardar esta! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡En el buen! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío, Dani, Dani! ¿Dani, dónde has estado, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Estabas esperándote ahí? No lo sé. ¿Pera? ¿Te vas ahí trompado? Tío, espera. Creo que sé dónde la puedes estar. ¡¿De dónde te vas, gilipollas?! ¡Es que...! ¡Me está hablando contigo! ¡Gilipollas! ¡Te había quedado puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este está quedando cerrado! ¡Estaba hablando contigo, sí, normal! ¡¿Para qué te vas?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hoy qué, así no, no para de grabar eso! ¡Manchila, mochila! ¡Anda es cielo más verdi! ¡Daniel Bermejo! ¡Y Víctor Roble! ¡Y Víctor Roble! ¡El primero que llegue solo a Cana! Tío, pero es que yo no me sé tirar, eh Es que Robles no Tío, pero sos un navarro Creo que tiene huevos Mira aquello No, te faltan cojones No, porque lo voy a ver toda la clase No, lo voy a ver toda la clase Ese se cae dentro de los otros No, que lo subís luego a la de Tomás Falsa No, queda la versión porno La segunda parte No jodas, tío No jodas Tío Tío, sois los paredes Tío, es que... Tío, así Tío, sois los paredes ¿Qué hemos hecho ahí? Cuando llegas uno, dos y tres... La claqueta, tío. Cuando dé el claquetazo ya tenemos que estar... Hay que poner... ¡Adriiii David! ¡Qué pollo! Pero si es que se tira mal. ¡Me cago en todo! ¡No te rías! Había quedado muchísimo mal. ¡Ya hay tanto un golo! ¡Ahora sí que se ha escuchado! ¡Ah! Es que te prometo, es que me queda muy falso. Bueno, ¿y qué hacemos? Ahora... Ahora hay que ir a por la mochila y llevarla al punto. Bueno, venga, vamos. Vamos a hacerlo rápido. Tío, que el juicio roble se ha caído. Pues lo estabais imaginando, tío. Tío, que me ha empezado a salir sangre de la puta. ¿Qué dices? Vale, la fiesta que... Pues aquí he dado por la mochila. Improvisar un poquito. ¿Ah? Improvisar... Me ha salido, se me ha negado la puta. No, tío. Ahora no has dejado la pasta. ¿Qué cabrón? No hay. ¿Pero qué dices? No hay. ¡Me cago en todo! Os habéis rachado mucho, tío. 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 Me ha salido. Para el canal de YouTube. Como aparta. Estoy grabando esto, tío, es por el instituto, es por el canal. En el Bruce Bichu. En el Bruce Bichu. Ah, bueno. Pues luego les saludo. Adiós. Adiós. Vale, venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Víctor Maldonado Daniel Navarro Tenéis el down pero en todo lo alto de la cabeza ¡Mochinas, mochilas! El down en todo lo alto de la cabeza ¡Joder! ¡Qué haces!